Senadora Diva, agradecerle la sensibilidad que tiene para los temas tan importantes para nosotros como son los derechos de los niños. El estar trabajando de la mano con este tipo de propuestas, tipo de iniciativas, nos compromete mucho más. Así que muchas gracias y esperemos lograr cosas mucho más interesantes juntos. Gracias, senadora.